Saludos desde Ecuador papi, y saludo a Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo Eso no es un troleo Alma Marcela Gozo No, no es un troleo, saluditos Alma Marcela Gozo, saluditos Cinco minutos después Troleo TC, ¿cómo así? A ver, ¿quién es el que me troleo? Ah, ya sé cuál Alma Marcela Gozo Ay, sí, es de la goza, alma bar Alma ¿Cómo así? Alma, 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 o sea, alma, mar de la goza Goza, alma, mar de la goza Ah, uy, puta vida No, 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 si, no, hermano Uy, los troleos están evolucionando a nivel de ni las que no comprendo, bl Tesla Yo primero lo leo antes de hablarlo Es troleo de 2016, hijo Ay, hermano, si no has trolechado, hermano Ah, uy, puta, troleo, parce Yo los leo antes de leerlos en voz alta Y no me pareció nada malo Uy, puta, parce Alma Marcela Gozo Ah, claro, Alma Marcela Gozo Huy, puta vida, parce Huy, puta vida Putos troleos de mierda, hueona Puta madre, parce Y es que los intento leer, pana Yo los intento leer, pero es que no me bené Gracias.